Esta mañana ha anunciado en la Junta de Gobierno que hemos dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Concejalía de Medio Ambiente para que presenten alegaciones contra la instalación de una granja de agüicultura que se ha proyectado frente a la Bahía de Mazarrón, frente a las costas de Isla Plana y de la Zoía. Es una decisión que tomamos después de escuchar la opinión de los técnicos municipales y también de los pescadores sobre el impacto negativo que esta actividad podría tener en nuestras actividades turísticas y pesqueras. Consideramos que la agüicultura es un sector que tiene un gran valor para Cartagena pero debe seguir desarrollándose siempre que sea compatible con la protección del medio ambiente y que no perjudique a otros sectores económicos. En el caso de este proyecto, tanto para los técnicos como para el sector pesquero pone en riesgo la pesca tradicional que desde siempre realizan los pescadores, en el caso de Cartagena, en esa zona y también supone riesgos para el turismo sostenible y para actividades de gran valor añadido como es el buceo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!